Duque instó al pueblo venezolano a seguir en las calles tras fallo del TSJ sobre Maduro. El exmandatario colombiano Iván Duque calificó la decisión del supremo venezolano como un ataque a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado. El expresidente Iván Duque rechazó el reconocimiento que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela a los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en ese país. Y es que este pronunciamiento del TSJ concluye de manera inequívoca y restricta la revisión de los resultados solicitada por el propio Nicolás Maduro mediante un recurso. Duque calificó la decisión del TSJ como un golpe al pueblo venezolano y un ataque a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado. Reiteró que las actas electorales demuestran que Edmundo González ganó las elecciones con una diferencia de 30 puntos. El exmandatario colombiano también instó al pueblo venezolano a mantenerse en las calles y pidió a las Fuerzas Armadas que no permitan este golpe. Agún llamaba al pueblo venezolano a mantenerse en las calles y a las Fuerzas Armadas a no permitir este golpe, ubicándose del lado de la decisión soberana, dijo Duque en su cuenta X. Agregó que el reconocimiento a la supuesta victoria del sátrapa Nicolás Maduro es un golpe al pueblo venezolano, a los millones de ciudadanos que anhelan un cambio y a los valerosos testigos electorales que demostraron a través de las actas que Edmundo González ganó.